de tenernos en su ministerio para su gloria desde Buenos Aires para toda Sudamérica y vamos a poner ahí una presentación así nos ayuda a hablar menos y ver más pero muchos de ustedes ya saben aquí en la iglesia la iglesia ha experimentado no en carne propia, porque es un tema espiritual en espíritu propio, ha experimentado los beneficios del ministerio de caminata bíblica caminata bíblica se inició hace unos 40 años por el doctor Bruce Wilkinson con la caminata por el antiguo testamento y luego otros muchos seminarios y libros que han sido en todo el mundo, como Oración de Javes Secretos de David, bueno muchos más pero quiero presentarles lo que estamos haciendo en Sudamérica desde el año 2007 estamos entonces con el ministerio aquí en Sudamérica y el lema es ayudando personas en Sudamérica a vivir la palabra de Dios y enfatizamos siempre esto que es el vivir y ahora vamos a explicar por qué no voy a hablar mucho del texto donde ya nuestro hermano Richard lo ha explicado de una manera excelente pero enfatizando estas palabras que el Señor nos manda a ser discípulos y esa es la visión es la visión que tenemos en caminata bíblica de ayudar a las iglesias locales a ser discípulos poniendo herramientas, poniendo recursos en las manos de los ancianos, pastores para que los miembros de las iglesias puedan ir creciendo en su fe creciendo en el conocimiento y en la práctica de la palabra de Dios y de esa manera madurando así que tiene mucho que ver con seguramente lo que vamos a ver en esta sesión con Richard en el cuarto campo de cómo madurar y cómo entrenar a estos creyentes que fueron evangelizados luego fueron discipulados ahora son juntados en grupos pequeños y en la iglesia en el grupo grande pero cómo entonces los entrenamos para que maduren y sean también reproductores de otros discípulos y el Señor nos manda también a enseñarles que obedezcan que vivan la palabra de Dios sus mandamientos así que tenemos la convicción de cumplir este mandato del Señor y para eso estamos haciendo en caminata bíblica otro texto importante Pablo expresa lo mismo de esta manera diciendo aquello que hemos oído y que les hemos traspasado a ustedes de la palabra de Dios eso también enséñenlo a otro encárguenle a otros para que ellos se lo enseñen a la siguiente generación así que es una cadena de varios eslabones donde estamos reproduciendo y transmitiendo la palabra de Dios aquí lo que es clave es encargar tiene que ver con algo que nosotros lo llamamos entrenar y certificar a otros para que vayan a enseñar la palabra de Dios en donde Dios les abra las puertas y de esa manera entonces cumpliendo este mandamiento y esta estrategia nuestra convicción es la siguiente Dios nos llamó a ser discípulos no decisiones solamente por supuesto para como vimos recién para ser un discípulo primero la persona tiene que tomar una decisión de aceptar a Cristo en su corazón pero ahí no termina nuestra misión ahí empieza nuestra misión porque esa plantita que estaban haciendo la tenemos que disipular la tenemos que fortalecer la tenemos que entrenar y enseñar de como vivir toda la palabra de Dios y de esa manera ser un ejemplo para los que vienen detrás así que Dios nos llamó a ser discípulos nuestra historia ahí está un poco relatado una síntesis muy muy breve de lo que se ha hecho desde el principio pero estamos en más de 100 países en todo el mundo y en unos 50 idiomas alrededor del mundo llevando estas herramientas estos cursos estos talleres para que las iglesias entonces puedan usarlos y madurar a sus miembros bueno ahí este en nuestra no teníamos algo mejor que poner esto pero aguanten un cachito ¿sí? bueno el señor nos ha dado la responsabilidad y el privilegio de extender este ministerio en toda Sudamérica hemos estando en Paraguay quedó allí el ministerio nos mudamos para Buenos Aires de vuelta en el año 2008 y establecimos el ministerio aquí en Argentina y también después estuvimos mostrando más lo más valioso siempre son los recursos humanos en el año 2006 habíamos empezado allí en Paraguay y ahí quedó el pastor Alcides González coordinando el ministerio en todo el país de Paraguay él está con muchas ocupaciones coordinando también el ministerio de E3 Partners y otros ministerios más así que estamos orando por una nueva persona que pueda coordinar nacionalmente el ministerio en Paraguay es un país muy abierto pero nos faltan las personas que vayan a hacer el ministerio allí en Colombia empezamos en el año 2011 febrero de 2011 con un pastor coreano que conoció los cursos de caminata bíblica allá en Corea y el señor lo llamó después a Colombia y él está entonces allí y tenemos un convenio ministerial con la sociedad bíblica colombiana y desde el año 2011 hasta ahora más o menos unos 2000 o 2500 pastores han sido entrenados han sido enseñados a enseñar los cursos de caminata bíblica y en los 6 o 7 de nuestros cursos ya están haciéndolo allí en sociedad bíblica así que Dios está haciendo grandes cosas en Colombia un país también muy abierto y también hemos empezado en julio del año 2011 en Perú algunos quizás conocen a Renato y Rebeca Ampuero ellos están allí en Lima y también están tratando de expandir el ministerio por todo el país de Perú un país también muy abierto ¿qué pasa aquí en Argentina? ¿qué está pasando en estos años? bueno tenemos algunos instructores no tengo a todos ni las fotos de todos pero algunos y ustedes ellos han venido a administrar aquí a la iglesia la familia Mazuelo y la familia Olpi ellos están aquí en Buenos Aires y nos están ayudando enseñando por las iglesias donde las iglesias piden enseñanza en la zona central de Argentina con la base en Córdoba tenemos a la familia Bocio también el matrimonio Tamañone en Córdoba Capital y también Gabriel Beltramo con su esposa quienes están sirviendo en ese lugar tenemos otros instructores en Villa María familia Caballero y algunos más desparramados allí por la provincia de Córdoba pero realmente una zona muy abierta también tenemos dividido el país en varias zonas una en la parte central como vimos recién Córdoba La Rioja parte de allí después en Puyo que es Mendoza San Juan San Luis La Rioja tenemos a la familia Manuenda la familia Barrera también otro de nuestros instructores es uno de los ancianos de allí en Mendoza Mendoza Norte que es en la mano Juan Valverde conocido por varios de ustedes también y algunos instructores más allí por la provincia de Mendoza en la zona noroeste tenemos a la familia Cejas en La Banta en Santiago del Estero y la familia Causarano en Salta y ellos están expandiendo allí un trabajo hermoso que están haciendo en todo el noroeste venimos de Salta de una un retiro nacional de jóvenes con unos 130 jóvenes jóvenes mayores universitarios y fue realmente tremendo tremendo el lanzamiento del nuevo seminario que ustedes no conocen todavía sobre la vida de José de Génesis se llama Desvío cuando lo que se llama hallando propósito cuando la vida no tiene sentido parecido al material que han estado usando que hemos estado usando aquí en la iglesia en la Patagonia también tenemos instructores en el que está la familia Torres y también tenemos algunas personas entreleu que han estado allí haciendo seminarios pero nos falta mucho tenemos en todo el litoral en la zona donde menos hemos impactado con la palabra de Dios hasta ahora tenemos un matrimonio en Rosario que son jóvenes y ministran mucho a los jóvenes pero tenemos un campo ahí listo para cosechar y también necesitamos obreros que se levanten para ir por todo el litoral esto es Santa Fe Entre Ríos Corrientes Misiones Chaco Formosa todo esto todavía ni se ha tocado y hay un campo tremendo para servir al Señor ¿Cuál es la visión que tenemos? La visión es de ver a Caminata Bíblica sirviendo al cuerpo de Cristo como un catalizador para el discipulado la pregunta aquí es esta palabrita catalizador ¿qué significa? ¿qué quiere decir? es algo que se usa mucho en química es un agente externo que acelera un proceso para lograr un determinado propósito entonces el catalizador dice que es para el discipulado la idea es que seamos una ayuda un brazo un recurso para la iglesia local para hacer para hacer más rápido esta tarea de hacer discípulos entonces estamos allí al lado de los pastores de los ancianos para decirle hermano ¿qué necesitan? ¿qué podemos ayudarle? tenemos todos estos cursos para familia para matrimonios para jóvenes para maestros para líderes ¿cómo podemos ayudarle? entonces no venimos a competir con la iglesia sino venimos a proveerle a la iglesia herramientas que ellos pueden utilizar para hacer lo que Dios les mandó hacer que es hacer discípulos nuestra misión entonces es proveer enseñanza bíblica entrenamiento y las herramientas a la iglesia de Cristo para transformar a cada creyente en un discípulo maduro lo que nos está diciendo Richard que cada cristiano cada persona que se convierte a través del proceso tiene que llegar a ser un cristiano maduro eso es lo que espera Dios de cada uno de nosotros que va a impactar su mundo y aún más allá de su entorno pensando en las misiones y cómo Dios puede utilizar su vida esa es nuestra misión tenemos este lema que es de ayudar a las personas en todas partes a vivir la palabra de Dios no nos quedamos con el conocimiento solamente con la teoría sino decirle cómo lo pueden vivir que cada persona que sale de un curso de caminata bíblica no diga qué bueno lo que escuché qué lindo lo que dijo el instructor qué verdad nueva que descubrí no que salga diciendo tengo que cambiar esto tengo que empezar a hacer aquello mi vida tiene que ser diferente y a eso entonces es lo que apuntamos hay mucha gente que conoce la palabra de Dios pero pocas que la están viviendo y entonces tenemos que proclamar con nuestra vida lo que creemos en nuestra fe cómo lo hacemos desarrollamos seminarios que son estas tres características son bíblicos pero son temáticos cada curso tiene un tema al cual la gente se inscribe porque le interesa el tema y son transformacionales que cambian la vida y eso es lo más importante por supuesto que es importante que sea bíblico pero la idea es que la Biblia cambie mi vida para eso Dios me dio la palabra de Dios no para mi información sino para mi transformación enseñamos al pueblo de Dios cómo vivir la palabra de Dios y por último equipamos a los que serán instructores proveyéndole todos los recursos para que sea un enseñador de la palabra que tenga esa eficiencia de impactar vidas y cambiarlas para la gloria de Dios ahora cuáles son algunos de los temas que abarcamos no voy a nombrarles todos hay una mesa allí al final que quedó un poco ahí medio en la oscuridad pero traten de hacerse lugar y pueden ver allí los ejemplares de los materiales que entregamos a cada participante de uno de nuestros cursos y van a tener una idea de los cursos que ofrecemos pero estos son los temas tenemos mucho material sobre familia tanto para matrimonios como para padres de cómo criar hijos piadosos aquí la iglesia sabe muy bien eso hemos hecho todo un curso en el verano sobre crianza positiva en un mundo negativo también hemos tenido en los años anteriores algunos de los cursos para matrimonios como comprendiendo el amor de tu vida etc es posible comprender el amor de tu vida no solo de familia pero también tenemos para jóvenes y un tema que a los jóvenes no les interesa mucho amor, sexo, relaciones duraderas yo sé que no les interesa esto de enamorarse de casarse no, a ustedes no les interesa eso pero bueno lo tenemos por si alguien lo quiere liderazgo liderazgo bíblico y cómo entonces también cómo organizar cómo estructurar una iglesia bíblica hay todo un material de cómo hacer iglesias de alto impacto materiales de biblia como el que acabamos de hacer hace poquito aquí en la iglesia de la caminata por el antiguo testamento con 74 señas y en unas 5 horas poder dar un pantallazo un panorama global de todo el antiguo testamento y luego con la campaña de 6 semanas profundizar y entrar en el desarrollo de todo ese material pedagogía tenemos un clásico que son las 7 leyes del aprendizaje de Bruce Wilkinson en 7 horas enseñamos a los maestros cómo enseñar la palabra de Dios también tenemos material sobre vida cristiana y la nueva serie lo que estamos haciendo últimamente son biografías ya hemos enseñado en la iglesia el poder de las decisiones que hablaba de la vida de quien ¿alguien se acuerda? me están haciendo mala propaganda de David muy bien ahora tenemos el desvío que es sobre la vida de José y el que viene ya viene el año que viene es sobre la vida de María la madre de Jesús así que materiales sobre biografías de la Biblia bien terminando ahí pueden leer cuál es nuestra estrategia y quiero mostrarles algunas fotitos para terminar de lo que el Señor está haciendo mediante estos cursos para su gloria algo interesante antes de las fotos una propuesta lo hemos hablado años anteriores con algunos hermanos aquí es en cada zona del Gran Buenos Aires poder tener una iglesia que sea un centro para que las iglesias de alrededor puedan ser bendecidas usar las instalaciones de ese lugar para que puedan venir los otros hermanos a prepararse y a capacitarse entonces esa es la idea del centro de entrenamiento ministerial tiene que ver con lo siguiente una influencia personal con Z ¿por qué? porque sumamos ahí la influencia que podemos ejercer sobre otras personas otros hermanos pero también en nuestra zona en nuestro entorno hay muchas iglesias alrededor de aquí de Urlinga iglesias en Morón iglesias en Castelar en Tesey toda la zona aquí alrededor podríamos nosotros capacitar a los hermanos de todas esas iglesias en los diferentes cursos que tenemos para ofrecer está la herramienta está la gente que lo puede hacer solo tenemos que invitarles a que lo hagan y de esa manera bendecir a todo nuestro entorno ayudar a otros cristianos a ser discípulos ser reconocidos como un centro de bendición y que sea un epicentro de potencial de impacto tsunami ¿viste? como un tsunami donde empieza aquí la onda expansiva y va alcanzando a todos los de alrededor de esa manera podemos ir ayudando a madurar más creyentes y estar preparados la idea de optimizar las instalaciones que el Señor nos ha dado no es un buen negocio tener el salón cerrado algunos días en la semana entonces la idea es que podemos utilizar lo que Dios nos ha dado ¿para qué? para que sea de mayor utilidad espiritual a otros para que también tenga una utilidad estratégica de poder ser de bendición a otros que nos rodean y lo necesitan y también una utilidad económica de aprovechar un lugar que no esté cerrado y se pueda abrir para seguir usándolo para la gloria de Dios y ahora sí vienen las fotos aquí no voy a hablar mucho ustedes pueden ver hay fotos del ministerio en Paraguay en México en Perú campamento allí en Bernal Perú en Palabra de Vida también en México perdón Cañete en Perú Bernal en México y diferentes iglesias en estos países también aquí en Argentina retiros de matrimonios en Colombia y en Chile en Chile hemos empezado el ministerio hace un año y medio pero así como empezamos paró y la persona que se iba a encargar se mudó de Santiago y se fue al sur así que nos quedamos ahí vacantes está todo para hacer allí en Chile necesitamos solamente alguien que tenga esta carne en su corazón de ir y enseñar y entrenar a otros en las iglesias también el Señor nos da la oportunidad de servirle en las muchas iglesias hispanas que hay en los Estados Unidos donde hay gran gran necesidad estamos viajando ahora en septiembre los dos meses y estamos cada fin de semana en una iglesia en un estado en una ciudad diferente y es tan grande la necesidad que hay y estamos allí también entrenando personas para que sigan enseñando la palabra de Dios ¿qué buscamos? pues ¿qué tiene que ver todo esto? ¿no? bueno, se busca algo buscamos y necesitamos para hacer todo esto ¿qué? primero facilitadores muchos de estos seminarios que tenemos los tenemos en video entonces la idea es juntar un grupo pequeño juntar gente en tu casa pones el video y la gente escucha la palabra de Dios y luego podés ayudar con preguntas interactivas a que la gente participe y aprenda y aplique la palabra de Dios quizás no tenés el don de enseñanza pero tenés el don de apretar el video o la computadora y que la gente pueda ver entonces el material así enseñando la palabra también necesitamos instructores les compartí la otra vez que la meta es tener un instructor cada 50 mil habitantes solamente en Argentina necesitamos más de 800 imagínense para todo Sudamérica ¿y cuántos ¿cuántos vieron ustedes allí? en las fotos creo que nos llegamos a 20 así que hay lugar hay mucho lugar para aquel que quiera enseñar la palabra de Dios equipadores ¿quiénes son los equipadores? aquellos instructores con experiencia que ya pueden entrenar a otros en cómo enseñar los diferentes cursos necesitamos representantes zonales no sólo en las diferentes provincias de Argentina pero también en los diferentes países de Sudamérica estamos ya les dije en Colombia en Perú en Paraguay necesitamos abrir en Uruguay necesitamos quizás quizás esté aquí entre nosotros la persona que Dios va a levantar para ir a Uruguay con el Ministerio de Caminata Bíblica quizás esté entre nosotros la persona que va a empezar a enseñar y quizás va a llegar a ser el coordinador nacional para Argentina porque nosotros estamos buscando un director para Argentina nosotros estamos a cargo de Sudamérica así que no podemos solamente dedicarnos a Argentina tenemos que estar visitando otros países necesitamos alguien que vaya a Bolivia necesitamos como ya dije alguien que vaya a Chile Ecuador me llueven cada semana uno o dos mails de pastores de Ecuador pidiendo que alguien vaya a llevar Caminata Bíblica a Ecuador no podemos entonces yo creo que Dios quiere hacer grandes cosas y quizás está tocando en esta noche tu corazón para el Señor yo voy a ir a enseñarles la palabra de Dios necesitamos coordinadores nacionales como le estaba diciendo y también asistentes en la oficina si es posible que sean bilingües porque mucho material viene en inglés y lo tenemos que poner en español quizás si querés colaborar en esta área es muy importante también pero hay mucho para hacer para alcanzar Sudamérica con la palabra de Dios y esta es una forma Caminata Bíblica es una forma no es la única forma pero quizás sea la que Dios quiere en la cual vos te involucres y participes Ezequiel escribió algo muy interesante donde Dios decía lo siguiente busqué entre ellos hombre cuando hablamos de hombre no es solamente varón sino genérico hombre y mujer busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese ¿qué dijo Dios? y no lo hacía mi oración y mi clamor es que si Dios está tocando tu corazón no termine así sino que diga en esta noche lo encontré lo encontré lo encontré quizás decís pero yo no estoy listo no estoy preparado bueno pero cuando sentís el llamado de Dios ahí empezás a prepararte ahí Dios te empieza a capacitarte pero lo importante es tu disposición ¿qué le vas a responder al llamado de Dios? camina con nosotros cambiemos al mundo no lo vamos a cambiar de un día para otro pero de a poco de a uno a la vez vamos de alguna manera a hacer algo para que este mundo sea diferente ¿cómo? orando por este ministerio ofrendando como escuchamos antes ¿no? no sos el que baja el pozo pero sos el que sostiene la sobra para que otro esté ahí en el fondo y también organizando cursos seminarios compartiendo en tu escuela en la iglesia en tu barrio en donde Dios te abra puertas y quizás puedes organizar un curso un seminario juntar gente y invitar a alguien un instructor de caminata bíblica que vaya a enseñar muchas gracias en esta noche si alguien después tiene alguna pregunta o si quieren acercarse a ver los materiales vamos a estar allí el próximo